Es un día habitual en la vereda floral a 8 kilómetros de Montería. Los niños van a la escuela y así, arriesgando sus vidas, cruzan este caño. Pero los que más sufren son los adultos mayores, como esa abuelita que difícilmente puede movilizarse. Sí, hubo un duro yo. Vea cómo esta mañana para pasarlos ahí en ese pedazo de planchón y ahora otra vez. Desde hace dos meses, el puente que existía fue arrasado por el invierno. Tengo muchos años de estar subiendo por este puente. Nosotros queremos que el señor encargue, tan siquiera que mire esta vía. Desde entonces, más de 200 familias de otras tres veredas están incomunicadas. Creo que sí estamos aislados aquí, porque es que aquí no se puede, mientras está en el suelo estamos aislados. Muchos pueblos aquí, caño viejo, vidrio, todos necesitan el camino por aquí. El pequeño planchón es manipulado por dos niños que cruzan a la gente a cambio de cualquier moneda. El secretario de infraestructura de Montería busca una solución, pero sabe que la temporada invernal ya está encima. Intentamos hacer uno peatonal, estamos recurriendo a Colombia Humanitaria en este momento para que nos colaboren en ese sentido. Lo más seguro es que en este lugar no se construya ningún puente, dice el secretario, porque buscan otra vía que no cruce este caño para dar salida a cientos de familias que hoy están aisladas. Gracias. 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 Gracias.